Salto contigo en el río de tu amor y en el fin Parece que en el río de tu amor te viento de ti Y no siento ese mayor que me dolié y que yo no voy a unir Arruinando esta vida que tengo y no vuelvo a vivir El sol es que ilumina las noches de mirar el condamino Es por eso que prende al destino que puedo vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento aparece un acento fruto musical Y parece un beso de luz la veralla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado doscientas horas vivando en el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento desahogar la lluvia ni el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como madrina Y parece un beso de luz la veralla en tu cuello Yo contigo no siento desahogar la lluvia ni el viento Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado doscientas horas que manco del tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el somán de la lluvia y el viento Porque llamo un jugador en mi pecho Como un maricón Gracias